Clasificar a los Juegos Olímpicos es el objetivo de la pareja de velocidad conformada por las ciclistas Juliana Gaviria y Marta Bayona. Uno de los últimos escalones en ese ciclo olímpico será la Copa Mundo de Pista, que se correrá en Cali entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. Vemos que son muy fuertes, pero nosotros también estamos dando la pelea y trataremos de seguir sumando la cantidad de puntos necesarios para clasificar a Juegos Olímpicos. La destacada actuación de la pareja colombiana en el Panamericano de Pista en Chile eleva la expectativa sobre su rendimiento en la Copa Mundo, pero aún conscientes de que existen puntos por mejorar. Tengo que mejorar un poco en la salida, hacerlo más rápido, ya que ella lo está haciendo súper bien, entonces solo mejorar unas cosas. Igual México está andando también muy bien y lo hicimos muy bien, lo hicimos todo. Para buscar ese punto a los Juegos Olímpicos, las pedalistas colombianas esperan sacar ventaja del apoyo del público cada vez que entren a la pista del velódromo Alcides Nieto Patiño de la ciudad de Cali.